y el mapa dale el pack y conecto el pack que lo tengo desconectado ahora no 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 Brinca, ahí baila. Brinca, no sé y un choc. Brinca. Brinca, ahí baila. Todo bruto, no sé y un choc. Hello, what's up, what's up? How are you guys? ¿Cómo están? It depends on the language. MX Legion wants to manage the stream, but we're going to do some old school gaming. I don't have any music on. Let me see if the sound works. So, so basically, there's got to be the stream right now. I'm just going to put the spinmasters for a bit, the trailer, so we can hear some music and stuff. Oh, let me unpause the... No, 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 black screen. That's right. Well, so we're already on stream. It's not going to be spinmasters. We're going to change the game. So, I activate the stream. So, thank you to MX Legion that you want to play arcade games for a while. So, let's see what arcade games we're going to play. How are you going to play? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay for a moment. Welcome to everyone. Yes. And now, we're going to start the game. We're going to play some other arcade games here with Lucha Crip. Yes. Thank you. Thank yous. Here in the house. Let's see. Let's see. Lucha CripCon Avenging Chihuahua. Aka. Still. Might change name later. So, what do you think if we play Cadillac and Dinosaurs? Cadillac and Dinosaurs? Yes. He's not going to play. They're not going to play. They say they're good. They say they're good. I think they're good. That's good. That's good. There are a bunch of people playing. como se supone que haces 3 players si no hace hay uno no no aparece ah que ya vi aqui si baja el bueno si baja el 2 el bueno vamos a bajar un ratito ahi esta la mex deja mandarte el challenge se olvido que sale otra ventana abajo entonces ahi esta este se agarró hay que modificarlo porque no he modificado los series ahorita puede poner reset ahorita ahorita no se puren no son dos botones aparentemente no hay mas ya esta tu un configurado yo ya estoy eh entonces ahorita ando modificando ok esto sigo modificando ahorita para cerrar y y me doy cuenta que la musica del juego es ya ok voy a cerrar y abrir ok para seleccionar los personajes que queremos ahi esta ahi esta osea como esta solido es un que cuentas pues aqui nada mas donde este descansando tu realmente me recordaste al dia de hoy desde ayer si me desvelo un poquito jugando pero pues asi es esto voy a agarrar que me vas a agarrar tu a la mujer a la waifu 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 what se desconfiguró se desconfiguró ya si si entonces no voy a elegir varios personajes hasta cuando me lo me ganen a esta tipa entonces voy a elegir otro personaje hasta que me digan aquí a ver si se escucha muy fuerte si no para cambiarle no ahorita tu te escuchas bien eh ahi pero yo quiero ir a mi lado del stream a ver si no se escucha muy fuerte el juego jeje ok 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 si ahorita también estamos haciendo un ball stream ahi puro puro filero aquí estamos estamos en the 90's again donde si donde si donde las arcades they sell drugs te tocó a ti actually people selling drugs en arcades para mi es un mito porque a mi no me tocó pero dicen pero dicen ¿puedo decirlo? ¿puedo decirlo? ok si ok toma tu hamburguesa que esta jugando tiene friendly fire ¿qué es lo que tengo? ¿qué es lo que tengo? ¿qué es lo que tienes? una granada una granada ya porque 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 estamos en un post apocaliptic world donde cazaban dinosaurs y supone que este juego tuvo una caricatura de hecho de hecho beat'em ups de hecho es una lista de beat'em ups que habíamos jugado porque top hat ha recomendado muchísimo top hat gaming antes decía ¿dónde agarró los juegos? y lo tenía que super la existencia de fate que me quedó ok eso explica no se lo la kid dude agarra su material la verdad que se la rifaron aquí haciendo este programa el fight kit porque muchos de estos juegos no están disponibles en ningún lado pues supone que por eso existió ¿no? to preserve history creo que esa es la filosofía del juego ¿no? oh ok me malasio ¿me ve? ¿they sold drugs? ¿en our kids now have gun fights? pues si tiene bastante barras los jefes ¿eh? sí No te friendlify en el juego, eh? Vale Hele al front of the lane Haciéndole la aérea Ya, es que me targeteo a mi El gran ladazo en la cara Si Pero si, este juego tuvo un actual Saturday cartoon Dicen que le caguetud es todo medio blag Pero que el juego es actualmente bueno Entonces eso está medio weird Que una... de hecho hay otro bait em up Ahorita voy a ver si... esto lo busco rápido en Google Es de unas... vacas Que están en su bait em up Dicen que el bait em up está realmente bueno Ok ¿Quién sabe como... rayos de... De ese encanto a un tira... un triceratops? Pero bueno Oh, ya Es que les fu** superhuman Aquí están los Hunters Oops Este juego... Era... Money Waster Fuerzas O sea, el talento no se va a golpe golpe Pero si, Cadillacs y Dinosaurs Era Saturday Night Morning Cartoon from the 90's Y como pues... Era una... había una caricatura Tiene que sacar un juego Pero... So... El juego... Es actualmente bueno Se siente bien o se siente lento Aparentemente introduce todos los personajes de la serie Que eran cuatro Pero... Ahorita... Voy en mi caso conforme me vayan... Ganando... Vayan derrotando Si voy a cambiar Para dejarle la waifu al MX Que es el invitado Este... Entonces... Yo no recuerdo haberla visto Aunque hay muchas caricaturas de que... Estoy seguro que mire y no la recuerdo Pues mira... Hay muchas que... Pero no... Y yo también no... No recuerdo Entonces... Esta kinda hard pero... Definitivamente no Pero si... Si... De hecho puso clips El Top Hat Gaming De hecho muchos beat em ups Galto Bilete Ah de hecho va a ser dash para abajo también Un café Oh claro Oh claro Ah... Supongo que... De protécte de Dinosaurs Ok... Butcher Ah... Ok... Go Voy a cerrar... Los narajos del Bu Chang Ok... Intentando picar otro charector vamos a ganar Mustafa oh yeah he has democracy your freedom why do you get like this when you can get with a gun? come on we're facing dinosaur hunters and dinosaurs ok I don't know why it's flying kicks ok the phrase refers to the mini power that they handle items skilled high power even if you like the rocket launcher I don't know if you like the rocket launcher against dinosaurs damn those pass here osea no son tan manchados pero tampoco se deja vencer tan fácil no pero la vida si es mucha la vida si siento que si tiene mucha mucha vida pero creo que el mismo gameplay se presta a que no se está manchado el juego ahi esta lo maté off screen lo derroté because you don't kill you just defeat bat to the bone oh that's so nice oh well it's core battered I start the swap monsters the swap forest jack's garage oh yeah we should be able to shop we should be able to shop we should be able to shop what happened? it seems that there are like 5 episodes that's better that's better uh-huh oh it's going to have their episodes in the space uh-huh ah look a modified Cadillac ok you are the one that you handle it you handle it Cadillacs and dinosaurs? what else do you ask? what else do you ask? it's cheesy 90's games there is the boss yeah you can hit him because you know it's safe driving a Cadillac through a motorcycle there is come on you can do it you can hit him you can hit him remember it's like being in Mexico there you go there you go there you go ok you can punch him well he's on a motorcycle well he's on a motorcycle he's a bravo ah now they are the guys you can kill him there is there are kids there is where the Bears monitore is heULL yeah there's anything have you doin' there's nothing what? Sí, son episodios como si fueran la serie Ahí está Ah, sí, y me ganó una donna porque all democracy land Fileron Democracy food Gold Real, dude Sí, es un día para mí Sí, ya andaron ahí Con todo Sí Bueno, pues aquí andamos, jugando como quedamos Ahí está We're trying to Cazar some dinosaurs Pues era la serie, supone que A lo que entendí de esta serie animada era que esos dudes Cuidaban a los dinosaurios para que no los cazaran Era la premisa del animated series sencillo de la caricatura Saturday morning cartoon Prácticamente así como los del peta ¿Los de qué? Así como los del peta que eran los animales pero Estos eran dinosaurs Estos eran dinosaurios Ajá Era el concepto Entonces dicen que la cartoon está más o menos Pero que el game, pues como lo ves, es actualmente bien Mira, todo es mejor que Double Dragon 3 Rosetta Stone Eso es un pedazo de juego Nunca lo juegues Yo me arrepiento y dije Vamos a ver qué rollo Eso es un pedazo de juego Double Dragon 1 y 2 Está bien Y tampoco ¿Es esta Renegade? El Arcade version No tengo que recordarme ¿Es esta Renegade también? Oh, shit Vamos a agarrar el otro El Build Guy Missile Un혼YoYo Un cicero No, Amy ¿To your even exclamo? Un chocolate bar ¿To los demótricos aquí? ¿P Oxid creatures? Correcto ¿Lo he usado? que no tiene friendly fire tiene un sunday? nunca puede faltar un boomerang guy 3090s dude ok, este es el GIF con estos grandes brazos musculares ah si, yo meto el rifle ahorita este chico es el pro wrestler ah, es otro ah esta ah esta ahora tengo que agarrar el chaco otra vez Jack Taylor ah, es otro ah, es otro ah, es otro Los creedores ya estaban desde antes, que antes no ganaban lo mismo que ahora. Gente enviaba sus videos y ellos no estaban. Ellos ya estaban. Así es. Estoy bien. El top scorer es como un X. Gracias por el Rey Tellez. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. ¿Está enviando un Rey? ¡Nice! Así es. MX Tellez. ¡Hit J! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que le mandaron! Rey al MX. Están defendiendo porque está parado nada más. Aguantame un minutito. Sí, man. Me ha mandado un shoutout. No, está bien, está bien. Tú llégale, llégale. Pues están todos. Como ven estamos dando una madre... tanto... como... a enemigos variados y a dinosaurios también. Oh, ya. I think this dinosaur lo podemos despertar. ¿Cómo? No sé. Hay una forma bien extraña en que se puede. Porque hay un dinosaurio la vez pasada así, dormido. Y como no me son los tricks del game, no sé, pero... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Podemos golpear un tiranizar y Riex? ¿Por qué? Porque... Porque we just can't. Porque somos peta de dinosaurios. Y sí, en esta serie supone que... ellos defienden... ellos defienden los dinosaurios que los casen. La serie... animada está más o menos, pero... el juego es actually good. el juego es hecho por Capcom, ¿eh? ¿No es blanca? ¿No es blanca? ¿Ah? ¿Eres de ojos ha hecho por Capcom, eh? Si, mira la vida de este dude, es un... Blutch. Hasta el nombre blutch. Es de cuando se perdió Blanca Así antes de que llegara a Brasil Hola Ceci ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok, ahorita Voy a entrar otra vez Alters Nos quedan a orillar, pero no estamos dejando Sintigrando té de valeco Una langosta Oclander de sol Rampal A ver, garro la pistolita y garro el amo Ok Aquí hay algo Lento de libertad Una uzi Los enemigos normales También como que tienen masaje Nada, el café otra vez Y un pan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y los... ¿Y cuando...? ¿Y cuando...? ¿Y cuando...? Como en el caso de... Por lo que me ha dicho tus amigos Esos usan boling chains ¿Sí? Entonces solo que... Yo antes lo usaba así ¿Olderman? Sí Y... ¿Y... Y... ¡Morga! Hijo Y... Hijo First name is Exist Ah, es que se supone que es flying kicks Alfilero Voy a agarrar a Ness There Let's have freedom There Y nunca, y nunca solto su pistola a Morgan Ah, you're doing to a dinosaur Take some of my let of freedom Yo puro let's have freedom aqui Damn commies No 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 Uno No 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 la caricatura. Si. Y fíjate que no he instalado el Parsec otra vez, se me ha olvidado. ¿Sabes que tiene que que se me borro de la computadora solo? Si. ¡Suscríbete! 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 ¡Basebol globes! ¡Money! ¡Money! ¡Pici! ¡Que te llenó un montón la pisa, eh! ¡Pici! Ok, quiero que me no nos termine el juego, eh! Ok. Ah, eso es como... Ok, vi como... Si me quedamos... ¡I saw that boss a few stages ago! ¡No! No era la dona que tienes chance. ¿Es? Están repitiendo ahí varios. ¿Es el gutter y el otro imbécil? Que parece punk. Ese era un boss también. Walter. Eeeh... Eeeh... Ese Walter. Oh shit! Ah, yo... Ahí está. Me parece como... Un enemigo salido de... Fist of the North Star. Ah, si. Recuerda, eh... Recuerda, eh... Recuerda, eh... Everything about the 90's era post-apocalyptic... Punk... Enemies. También Fist of the North Star me encanta porque cuando sacan los juegos nuevos siguen siendo el mismo modelo de enemigos, todos punkish. Que... De ahora tomar ese juego en stream porque... Lo dejaba abandonado, pobre juego. No sé, no sé. No sé, no sé. Sí, lo compré hace años cuando estaba en Special. Cuando aún no tenía dinero. Okay, hay un gran dinosaur. Y tengo un... y tengo un Dinosaur Foot que me quiere pisar ok, es para los que tienen fetiches de pies, ahi esta, es el dinosaurio oh ya, y va incluido en ambos ribs le agarras a la waifu otra vez a la hana, hay items specials que de aquí no se que donde, a lo mejor los items dan mas vida o mas points tiene un blanca de vuelta Luch hasta dos y creo que también tuvo, el Cadillacs tuvo comics también eh no sabias si, te digo que el Top Head Gaming ha marcado muchos beat em ups hizo video individual por juego, lo hizo en top 30 y no se que cuantas cosas para jugar beat em ups como el otro que tengo en Steam, el Takeover es dos jugadores es que se me hace raro que este te permite jugar lo de tres o otros te permiten nomas dos cual, este o el Takeover? si este takeover creo que es de tres ok ahora muto, Alien Dinosaur Tiroc es poacher es poacher o sea, para eso es que cazan los dinosaurios para es que cazan los experimentos claro porque es post apocaliptic world donde donde vivimos con los dinosaurios ah cabrón y me matan sus costillas ah joder i came with democracy with me ah los dinosaurios nunca se hubieran extendido ah no pues viviéramos con ellos unos chicles ah ok tenemos que matarlo tenemos que matarlo tenemos que derrotarlo varias veces ah tengo grandes musculos aquí oh creo que este juego no permite voltear al enemigo ah cuando la agarra me hizo un anti aire jajaja jaja ahí está el enemigo ah ah ya está ahí está arre ahí está ahí está orale vamos vamos get the cake ah no ah no Nooooo, nooo, no, 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 no. Se fue a otro, son tres fases del enemigo. Son como 3 bosses en 1. Siren, el listo eliminante que sigue, que sale y... Yo pensé que sí, que sí. Punto le traté de pegar, pero no se dejó. No sé si sea parte del stage, pero está a cuaradilla. Y este no tiene el freeze glitch de punch, no lo tiene este. Y el final final. Orale, cabrón. Orale. Manly arms que tengo. Orale. Ok, ya creo que ya. Ahora sí ya lo derrotamos. De alguna manera, gracias a que lo besiste, este cancelado va a muerte. Ah, sí? Sí. Eso está bien. Seguramente en los juegos estos de just kill you. O sea, te dicen, jódete. Ok, vamos a la bolta. Están just chillin' ahí. Como vean, vamos a derrotar. Just taking a bit of sun here. Ok, vamos. Quiero mis caserías con queso. Ok. Ok, en todos los binomones, there's motorcycle guys. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, en el redactivo se llama sexto. Oh, yeah. ¿Por qué voy con filero? ¿Por qué? O sea, en el redactivo se llama sexto. O sea, en el redactivo se llama sexto. O sea, en el redactivo se llama sexto. ¡No! que cuando les pegas los mandas a volar there's a rock come on poacher, orale oh yeah it's a darle, a little slow as hell the enemy spreader enemy spreader que te gusto el juego o no te gusto si, si pero hasta que es parecido al cadillac pues tiene mas o menos parecido pero con el otro como mas arma si si de hecho siento que esta muy friendly este juego orale 90s punk guy que se llama blade te fijas muchos juegos de esos de alien sol predator de antes eran mucho mejores que los que están haciendo mas recientemente mmm pues ahorita que sepa dicen que el alien que es bueno es una que salio para alien y pc que se llama alien que esta para el play 4 de hecho lo metieron en la plus una vez que es survival horror no porque tuvo un montón de juegos pero alien vs fear también es ese en isolation dicen que te lo subieron en y ese en en la colonia marines que esta bien malisimo ah si si vi la historia de top head gaming lo hizo de 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 alien game on the franchise si sacaron un montón de juegos no pensé que hubiera pagado tanto la franquicia para que sacaran tantos juegos oh damn iban a salir a lot of violence cuando explotó se me van los ojos y los guts ahi creo que de ok that wouldn't fly today pero ok en el sentido por la clasificación si si cuantos tiempos cuando estaban estos ya si tiene clasificación no no la clasificación entró entre el 95 y 96 cuando salió cuando salió pre moral combat simon ah caray nomas la levantó las manos como que le habló a la virgen y salieron los enemigos ah ok ah ok entonces lo robote ah ok eso fue lo que pasó se me cae el cabrón ok estamos en la biblioteca porque? porque pues the game said so yeah we'll be enough people in the library para que no pueden ser tan malos y silenidos no? ah si they're smart enemies jajaja el ojo que te ya 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 es que le he hecho un glitch esta este enemigo como que la otra en la esquina? se cao torado ya te lo conciñe i no te lo conciñe no no la 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 ¿Qué es el Puding? No, no, no. ¿Viste el Puding? ¿Qué es el Godzilla sound? ¿Qué es el Godzilla sound? No me explica. ¿Quién sabe por qué es mi semi glitch? ¿Sí? Ah, pues, a J. Ah, es que yo estoy sacando un zeta. Ok, I'm gonna play with one hand right now. Porque yo quiero sacando un zeta. Ah, me toca a mí. Te cuidar aquí a... El lucho creep. Sí, ahorita, no apuro. It's being tricky. Están acá, smoking tranquilamente. Y vamos a golpearlos. Ya. Ahorita no apuro. God damn it. Ok, ahorita que estamos en un cinematic. Me quito mi camiseta. Sí. Está me quedando, se están juntando mucho. Se parece a Misato. Sí. Ay, sí es cierto. Ah, el blanco con rojo. Sí. Y así es. Es una tampa aca a ver como negro, en algo como maradillo. Ok. en esa época en los 90s de muchos usados y usaban este tipo como de mismo diseño de mujer ahorita jugaré just roll my shirt desterita me un apuro ok almost ready almost ready y ya no me gusta que se hagan ido las vidas no se ocupaba estos listas son teleport y todo si pues son ok ellos serian los como se llama los 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 lizard men como les dicen los caballones si pero son que supuestamente existen como los iluminati ah los reptilianos reptilianos aquí están pichas es verdad reptilianos no se no se slyzor se llaman slyzor se llaman reptilianos que tiran este boomerangs no se no se comparten no se no se son reptilianos orale no se no se han visto el capítulo de South Park de Santology Santology no buen episodio mira la serie cuando tengas chance está free la página de South Park ya la página de latinoamérica tiene acceso a los capítulos en inglés al principio no lo tenía y tuve que usar un VPN para ver serios no hay que valer en dos ahí está pichas reptilianos quieren que nos curamos sus secretos para no enviárselos a Dross así es los reptilianos ok basement ok ok ya estamos con el final boss ya está con sus clones to the underworld creo que es la última fase del juego ok ok let's go están todos los experimentos ajá más que los genoceros de los camos de color they become good guys again ya misato from ingenio cc evangelio dealing con dinosaures peleando contra dinosaurios antes de pilotear eva antes de que comandante o la 7 lo se le se la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se deja golpear cuando se va levantando? No. ¿Viste como wake up? Sí. No, pero le tengo que programar un ataque de defensa, no imagínate. Ahí lo tienes todo el día y todo el día y... Ella la abrió. Women Power acá. Están intentando water nada más, sino que si eso te toque. Estas penas están saliendo ahí en los cegos. Están paniendo acá. ¡Gracias! 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 Es peligroso irse para arriba. A ver si ellos mismos se matan entre sí. Yop. Ok. Cae en el fondo como si nada, se usa chilling ahí abajo. Tiene acá el texto de... el efecto. No me da cura porque los juegos en ese entonces siento que están muy estereotipados. Yop. 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 Tiene cuatro cabezas Tiene Ok, no, son tres Es él en medio, el Scientist Y Two-Headed C3 Que de True Power no tiene nada Porque creo que otros jefes Hanes son más difíciles que este Sí Oh, quizás es el Power de que Es que esa piensa mejor que una, pero Ya, no Ya funcionó There you go, you piece of shit Ok, se meta en la pantalla Quien sabe por qué agarre un jute acá, pero bueno Tiene que ver esta tercera fase, sino que el jefe es tan aburrido Yup, that was the Boris final boss ¿Has dado cuenta que las tendencias de los middlemaps que el último jefe están medio pitero? De lo que hemos jugado, ya hay mid bosses mucho más difíciles I think that's kind of ironic Really ironic, I would say Bueno, soy vivir Tata, drama to the game Ya, voy a salir con una mujer en los brazos aquí cargando No, 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 vas a ir en un Cadillac Vas a ir en un Cadillac Cadillac? Sí, vas a ir en un carro ¿Por qué pasa? America America ¿Y de dónde sacó Cadillac? ¿Quién sabe? No, porque Cadillac es en Dinosaurs Él tiene que sacarse un Cadillac, lo hace aparecer Dicen, I don't care Pum Aparece el Cadillac De hecho, por eso no lo estamos dejando Para que parezcan los dos con el Cadillac, nada más Te dije ¿Qué te dije? 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 ¿Dejanos subir? Mi madre ¡Correle! ¡Correle! ¡Pinches! ¡Esclavos! ¡Jejeje! A ver déjame buscar el otro juego rápido Wild West C.O.W Ah Wild West Si dije no en breve voy a acercar rollo Ah es un chorro de gente Ah es que como no puedes jugar hasta 4 players Si hubo un montón de gente en ese juego Dije ah pues lo puedes jugar entre varios Si aquí está Wild West Cod Ahí está Es Wild West Cod Ok Ya sabes la clásica El test Para configurar los Inputs Aquí hay que hacer sonido Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está También es cuando ya están los botones También los botones también verdad Si Si Voy a hacer el challenge cuando los tengas listos Aquí ya está Ok Me toman del challenge A ver todo lo aceptes Ahí está A ver si agarra Ah no está Ah si 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 agarra Si la vida nos quiso Persona start No me está dejando Ahorita lo presionas O sea Yo creo que También hay que me haya cambiado Chocalo Si no te renvió el challenge No te agarró, ¿verdad? Ah, se desconfiguró Ok Ok Este juego supone que es para Lo habían hecho para Ok Este game Supone que son 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 tres vacas De este caso recompensas Pero pro technology De este De ese entonces Lo pueden hacer para tres jugadores Pero Como Como En el carácter de solo serían tres monos Y querían que fuerzas fueran cuatro El fourth character de aquí es un extra En la serie animada no hace nada Funciona más como un warkeeper Es la primera vez que Escucho De este juego O de una serie Sí, tío Que miran los videos de Top Hat Gaming Está abarcando mucho Víramap Cuando tengas oportunidad y tiempo Es un wrestler turned youtuber Entonces Indeluzo mucho Lo de juegos Y hace It's good reviews Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver y 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 la onda va a ser creo que es uno seca de arriba y luego y abajo van a salir mas ya ves y y y y y y y Roto abajo. American Eagles. This game is so American. En de alguna manera, las águilas podían cargar vacas. Y toros. Búfalos. Es un búfalo, entonces es un toro macho. Perdón, una vaca macho. ¿Cuánto se make any sense? Pero pues es una vaca. Se supone que las vacas son hembras, pero... Quisiera ser inclusive en esta serie. Otra vez es un villano feo. ¿Puedes seleccionar otro personaje ahora? Ok, ok. Si nos casamos con un personaje, y los creeres que le ponemos cuentan como una vida. Una vida. Ajá. O sea, tenemos... Aquí un crédito te lo contaba por tres vidas. Un crédito te lo contaba por tres vidas. Oh, ok. Con eso es la mecánica del juego. Ah, ok. Es aquí arriba. Voy a matar ese. Ok. You have to shoot the gun? Nada más. A ver qué otro Quick Point tiene. Ok. Ok. En la parte de arriba, aquí. El motor. Ya, I got my hiccups. Ay, no manches, esa madre. Ok, entonces. Están destruyendo por partes. Si. Pero partes bien... Mamey. Ah, ese. Jajajaja. Es mamadas, ¿no? Y... Un... 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 Pichitón pasa, te quita. De alguna manera. De alguna manera, me lanzan esas cosas. Como una estrella. Si. De... Yo pensé que eran cosas que te iban a dar para las estrellas que aventan. Pero ni cuenta que nada que son. Boling Chains. A ver. Ahora. Eso está curada que te deje formar tu camino. No. Ah... Aquí te manejan el nivel... Like... Uh... Ghost Town. ¿El nivel? Yo me quedo de arriba o te abajo. Está ahí atrás. ¿Qué? ¿El nivel? Si. Oh. Ahorita les... Ah, esas granadas, ahorita las aviento. ¡Ah, eso no! no es el punching glove si esto hubiera sido automaticamente Halloween si una caricatura o película tiene un árbol navidad es navideño automáticamente y date cuenta que los enemigos conforme avanzan los niveles tienen mayor defensa ¿no? ¿me está en el barbeque? ¿búfalo? ¿estú? ¿búfalo? 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 Bueno tan rápido, si no no vas a ver cuándo te caigan las piedras. No se diga que son los dos. Ah ya. Así que aquí voy a poder utilizarlo más rápido para que tú viste ahí. ¡No me deja wey! Estaba como internando. ¿En serio? Es que ya voy a... ¡Joder! Ya entró en la parte de piso, ¿no? I got glitched. Como el de disparo y el... ¡Bringo! 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 ¡No! Ahí está. Sí, ponlo como dijiste. ¡Thanks! Dimeke, ¡That's bullsh**! ¡Garlo! ¡Está vida! ¡Ah! Porque el chile es vida. Porque son caballos, ¿sabes? Tienen que beber. Ah, no serpiente. Ah, no serpiente. Ah, no serpiente con el sonido de Godzilla. ¿Te das cuenta de eso como si operaron los sonidos? Sí. Hay mucha pano, se perdone, se perdone. ¡Sin mamado! Recuerda que las dos dos edad son como en el Dash Attack. En Cielo Juego te está haciendo repetir las mecánicas que te enseñó. Te hace mal. Me hace un Steak. Si, es lo que te digo, cuando te matan te hacen Steak. Si, eres una chingada araña. Ah, caray. Si, es un Steak. Si, ¿es un Steak? Si. ¿Qué? ¿Hijo de Dios gringo? ¿Mande? ¿Hijo de Dios gringo? Yeah Entonces era un mexicano wey, por eso no dicen quién era Era nameless ¿Está acá elegir? Pues que el último... Creo que no me deja elegir, no me dejó el de hideout 5 card stud El otro como es mexican, he was nameless He was an illegal spider ¿Qué? Adiós, gringo Nooo Ah, su madre está con su tamaño Ok Guardar ese guante es un power up Si hacer de este... El... El dash Va a aguantar, va a aventar un guante gigante Eh, este que hace, ahorita que hay un enemigo Están dando muchas gallinas, eh Si esta no... Están dando muchas... Aquí está Destróy 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 De... Se hañado Destróy Ups Ok es un Un shield Como que dijeron Si todas no usan sus poderes Aquí nos pueden calar todos Páralo Es vida Ok I'll guard for you Kata recuerdas a nivel Sunset Riders The bar stage Si Ya se tiene cartas El wey ¿Qué tal? ¡Gracias! Ok, estamos concentrados Contra el Gambler Pero ganamos Ah, y en la caricatura Samark and Eagles Iban por ellos Para dejarlos en el diseño Que ocupaban A ver Lili Bonin Mask Bull El es el El es de Villain Of Villains De la serie Tiene cara La forma del pelo En el pecho Que como Chasam Sí, pues Cheesy-ass Villains Todo lo que sean Burrows Agarra la bala Es lo que te voy a decir Vamos a ver A ver qué hacen Órale No te tiras el Ah, está curada Si, el otro es Power Up Ok, estamos por Estados Unidos Alterno Por las estrellas Por las estrellas Ah, está Si, este nivel Ya uso todas las funciones Que el juego Debería haberte mostrado En los niveles anteriores Ok Debería haberte mostrado Ok, estos son El barril Ok, estos son Ok, estos son Traps Ok, un Mad Bull Con su achota Con su achota Ya, I'm I'm not gonna fall No, 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 no Let's go for that Ok, abrimos la puerta y nos salverá este güey todavía. Ahí está. Trampa. Ok, le hicieron carne arriba del león. Está bien loco eso, pero... Sí. Ok. Sí, sabemos que está arriba, fu. Pues no podemos rescatarla todavía. Voy a ver si escucha me toquen ahorita en este nivel. Están saliendo estos días aquí. El Marshmallow. Creo que son más o menos las voces que tienen en la caricatura. Se ha rescatado a la chica. Screen went to black. Espero que se esté completo el emulador. Porque no va a ser con calor. Ya hay glitched, ¿verdad? Vamos a ver, no. Un minutillo más. Sí. Avanza algo. ¿Para que se escucha? O no. 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 Ni modo. Vamos a pasar a otro juego. Ni modo. Eso no es culpa de nosotros. Ya me salí. No tiene caso. A ver, dejamos con el otro beat-em-up. Ninja Baseball Batman. Esa es la otra cosa que te decía. A ver si sale. Ninja Baseball Batman. Ajá. O con Ninja. Ninja. Ahí está. Ninja Baseball Batman. Pero está curada. Voy a configurar los botones. Y ahorita te envío la invitación. Ajá. Espero que te giro. Ya. Otra lástima que hizo glitch. Llevamos a... A darle la vuelta. A ver. Tuve que mandar la... El... Challenge. Lo de... Así que se... Seguí. Hola. Te... 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 Simón, ya lo configuro ahorita. Ah, a ver. No, no se lo desconfiguró. No? Ok. Ok, guau. Está en Freeplay, eh. ¿Son los personajes? Ahí está. ¿Cuál vas a elegir? Va a jugar... El último. Ok, guau. Power. 6 ítems de base. Sí, man. A ver si están hasta glitched. Supone que este... No hizo muchas ventas en Estados Unidos porque no le dieron tanta publicidad al... Al juego. Al juego. Ah, esto es. Supone que es un jugador de cuatro jugadores. Es el segundo. No. 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 Es una granja de hound. No. Unmón. No, no, no. Jeje Ok, ese les quita El home run les quita Les hace un stun, pero te quita vida Y el dash Nada más, es dash, front dash Es como si fue un partido de béisbol Vamos a jugar 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 un partido de béisbol No Ok Estamos en un avión ¿Qué pasa? Bats, es underbats Ajá ¿Por qué no? ¡Garrad de sons, vida! ¡Sons, cereal! Jajaja Ok Salen borristas Y tiran pudding y vida Dejaron pudding también ahí Sí Ataque lo pasa a la otra una Era el pink heart No hay bronca, no hay bronca No hay bronca Es como... ¿Quizan a ser como Ninja Turtles? Pero con equipo de Baseball Lo hace así Escuchamos Ya Havimos un bat Es el guay Desde el bat Sí Lo hace muy interesante Hemos un bat ¿Tienes que se nos cañó? ¡Sysco! ¡Ok, eso fue el primer principio que habíamos hecho. ¡Akara! ¿Qué es eso? ¿Estamos en el cielo? ¿Esto es un glitch? Que la contaminación te mata aquí. Ok, ¿puedes agarrar un estorto entero? Vámonos. No, ¿ano? ¿Puedo Peppa? Si te puedes Peppa? ¿Para 봐? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Defender es last Tienes que derrotarlo con Bombas Tienes que derrotar Vamos a errar no meu combo Eu vou tomar combo ¿Se cambia? ¡Ay, cambia! Sí, ya vuelo, güey. Está tirando los dados también. Fíjate que no están tan fácil los enemigos aquí, son muy resistentes. Sí. Aguantan, aguantan. Ahí está. Ah, el gorro dorado. Sí, falta nomás el... Él hace el ba, la pelota, el gorro. El guante. El guante. Ahora estamos en Texas. No, 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 no. No, no. Es una pelota. Tantas malas con los megalabios. Yeah, otro go-stitch y ese le tocó ser Texas. ¡Hamburgeras! Son vida, eh. El saca a los fantasmas que a los hamburguesas normales. Hermano. ¿Estabas acaso con portugueses? ¿Estamos jugando Phasmophobia o qué? De hecho, ese juego, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Ese juego, cómo está? El de Phasmophobia. Ajá. Podría decir que... ...me hace panillos ahorita porque no lo entiendo. Está complicado y tienes que aprenderte la mecánica primero. Ajá. Y después ya. Porque tened cuenta que ese tiene que ir... ...investigar el fantasma y todo eso, pero tiene que hacerlo en cierto tiempo. Si no, ya el fantasma como que se enojó. Y va a matar lo que se enojó antes. Ok. Se dejó como unos 5 minutos antes de que se enojó el fantasma y... ...y ya se empiece a atacar. ...no. Qué bueno. Vean las chicas pudines. Olven de todo. Ahora no eran pudines. Ah, sí. Vean las chicas pudines. Algunos no eran pudines. Te agarra la comida cuando tengas la oportunidad, agarra comida, ya. Ya. Buffalo Ghost, eh. Es un discurso de los más infíciles. Dos búfalos. Dos búfalos. Ok. Y grita con una persona del búfalo. Es un poltergeist. Dos búfalos. Este, digo, este es de Falmofobia, pero te digo más que nada. Este, eso. Este, cuestión de buscar qué tipo de fantasmas que están en la casa. Y ya, saliste con eso, investigarte. Pero así está... Muy bien spooky. ¿Eres por ti? ¿Eres por la que te gustó un alt last? Ah, ya está, ya está. ¿Crees que hay que hacer? Puedo decir a la fin. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Así que hay cuchilla. Vamos un poco a loco. ¡Cabrón! Resisten a todos los enemigos en este juego. Y grita como personas del bófalo. Sí. Ahí está. Un matazo. El Golden Mint. El Golden Mint. No puede ver Texas sin bófalo. Así es. A ver si ese juego no hace traba. Sé que ese no. 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 Como que se están bombardeando ese nivel de enemigos. ¡Oh, umpire! ¿Qué onda? ¿Tienes créditos? Puede ser que no. ¿Qué onda? 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 Se combina el béisbol de dos niveles con el de Japón, ¿no? Suimón, ¿ya viste cuenta de eso? Sí. Hazlo mal. Que ahí tiene un wake up. Es que tiene wake up. ¿Se lo puedes pegar? Se tiene como un wake up. A su madre. ¿Son combats aquí? Ok. Ok. Creo que el grasa mecánico sí lo pudimos derrotar. ¿Quién sí lo haces ahí? Me hubiera ganado ese ou meno. Me hubiera ganado ese o menos. ¿Sí, señor? ¡Suscríbete al canal! 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 La mafia, todo lo que da aquí, que son como... No sé ni qué perros son. ¿Está pegando la cara? 2 mon. ¿Es la mafia? ¿Es la mafia perro? ¿Es la mafia perro? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y ahora es un Ampile? ¿Esta madre que es? ¿Un Ampile? ¿Es un 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 Ampile? Sí, pues sé que es el final stage. Qué recordes. ¿Te ha chido la canción que suena cuando se mueren las de... ¿Cómo se llama? Tú, Elena? El taran, taran. Que se llama así la rola. Taran, taran. No lo había notado, eh. Eso no suena el baseball, ¿no? No sé si la pongan. Ah, no, pues sí, no, porque están muriendo. Qué manches. Ah, no, porrita. Ah, me está dando. ¿A pelea contra el estadio, completo? Sí, man. Sita, man. Ah, no, 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 no. La verdad es el de la comada, sí. Unas pelotas nada más. El... El calamari. Segrigió de vuelta ahí. Unas pelota. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Roger, tú eres José. Sí, va a ser un gotletorrito de enemigos. Sí. Son todos los enemigos otra vez. Ay, va a estar largo este nivel. Eeeh Hehehe Certo, una persona está bien largo Un po' asfett ¡Ay, cabrón! ¡No mames, que no se deja! ¡Oh! Windy Plain no se deja. ¡Oh, tío, que va a ser un largo nivel ya! ¡No mames! ¡Oh, me hizo natear! ¡Qué animadre! ¡No, yo doy tres golpes cuando me levanto! ¡No, yo doy tres golpes! ¡No, yo doy tres golpes! ¡No, yo doy tres golpes! ¿Qué onda, Barry? ¡Viste tú, que traes tus proyectos! ¿Lo jugaste tú, Barry? ¿Una de tus... ¿Qué onda, Barry? este que lo jugó. Y yo no lo recuerdo haberlo visto nunca en mi vida. Ok, ahí está. Ah, ok. Va a ser esta nada más. ¿Fue el otro? ¿El Windy Plane? ¿Y este? El King Babe. Ajá. Babe Ruth. Sí. Yo no sé béisbol, pero hace años había una película del Babe Ruth. Lo jugó una película de Babe Ruth. Lo hizo un comediante, de hecho, de Babe Ruth. ¿El tipo que se le armó el dance? ¿No recuerdo? No. So, juntamos todas las piezas para que hiciéramos el boss. Ah, por Simón. Ah, para que vea que ya también puedo hacer el homerun también. Jejejeje. Ah, sí lo puedo pegar. Ahí está. Ah, Simón. Te lo puedes golpear en el piso, eh. Te lo puedes golpear en el piso, eh. Ay, tiene un chorro de defensa también, aparte de vida. Ay, caja. Oh, baches. Tiene mucho el chance del matazo ese. Sí. Sí. Tiene mucho el esfuerzo. Así es. No lo puedo. Tiene mucho tiempo. Está occoge. Chimoized. Ito. Uno масс satio. еп назcaj¯, Estaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!